Amparito Junior Dinastía Redondo Amparito Junior ¡Roliza ya! Esta noche el sonido es espectáculo profesional Amparito Junior Entra en la frecuencia del Amparito Junior El sonido representando Ciudad Neza La gente del Distrito Federal Bienvenidos hoy Esta noche el cáter de lujo Amparito Junior Con la presencia del señor Jesús Vera Lucky Star Desde Ciudad Gótica Con Bótico de Nalo Y naturalmente jóvenes Sonido Amparito Junior El original Bueno pues el tema de los jóvenes Está listo ya por parte de Sonido En parte de Junior